Hola, ¿cómo estás? Este es tu amigo Felipe Padilla, tu río, el tour local aquí en la ciudad de Houston, Texas. Y el día de hoy te traigo unos tours por unas casas poco convencionales, un poco atípicas. Están en Bridgeland. Bridgeland es un master plan community aquí en Houston, en la ciudad de Cypress. Y es un master plan community multigalardonado, de los más vendidos en todo Texas en los últimos años. Tienen escuelas espectaculares construidas adentro de la comunidad. Y el día de hoy te traigo el modelo Riverdale, para empezar. Es el modelo más común de estas casas, que son unas construcciones un poquito más como alta densidad. Como construcciones que vas a encontrarte cerca del centro, dentro del 610. Muy modernas, sin duda. Y que, bueno, puede ser que te gusten o no, pero definitivamente no son el cookie cutter. No son las casas que se repiten y que se parecen todas igualitas. Estas casas son diferentes. Vienen en pequeñas comunidades de a cuatro. Entonces, vas a tener a tus vecinos relativamente cerca. Van a tener el mismo driveway de entrada y después se dividen. Y es una idea bastante genial. A mí me gustó mucho. El precio de entrada está en los altos 300. Para todas ellas, diferentes medidas. Y bueno, si estás pensando comprar o vender, no dudes en llamarme. Aquí te dejo mi información. Tu amigo Felipe Padilla. Vamos a ver este propio YouTube. Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Cuéntame si te gustó, qué parte te gustó, qué no te gustó y pónmelo aquí, todo en la descripción. Si no lo has hecho, recuerda suscribirte a mi canal y dale un like para que este video siga siendo llevado por el algoritmo a muchas más personas que puede ser que le sirvan y que tal vez esta sea la casa que andan buscando. Bueno, te dejo. Soy tu amigo Felipe Pedilla, tu ríos local aquí en la ciudad de Houston, Texas.